Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofía, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre Morena Beltrán, Alina Movine y Martín Bossi. Como seguramente vieron en el título, se creó todo algo que me parece ficticio porque creo que nada de esto es real. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre qué es lo que está pasando y por qué. Supuestamente estas dos periodistas están enfrentadas entre sí por el amor de Martín Bossi, pero bueno, ya Martín Bossi salió a hablar, así que como siempre, vamos a estar viendo todo lo que pasó mientras pasa la moto muy tranquilamente. Durante estos últimos días, por si se lo perdieron. Si les gustan mis videos, no se olviden de dejarme un me gusta, un comentario y suscribirse para no perderse ningún video. Y abajo en la descripción tienen todas mis redes sociales y también un montón de descuentos para aprovechar. Así que vamos a ir acá directo a Diario Show, donde dice Morena Beltrán y Alina Movine enfrentadas por Martín Bossi el video de su picante cruce en vivo. Bueno, este cruce que fue en vivo fue tremendo. Yo creo que viene de algo, viene de otra cosa que tal vez no sabemos o no nos enteramos, pero fue horrible. O sea, la verdad es que, no sé, yo lo vi, no lo había visto y me quedé como muy shockeada. Se ve que estaban hablando sobre algún tema futbolístico y estaba hablando a Alina y en un momento, bueno, como es en todos estos programas, en los cuales hay varios periodistas y bueno, Morena dijo su opinión o dijo algo que le parecía y Alina siguió hablando como si Morena no hubiera hablado. O sea, como que la ninguneó de una manera tremenda y directamente no le contestó nada. Así que bueno, vamos a ver, dice, las periodistas de ESPN tendrían una tensa relación laboral hace semanas que podría estar relacionada con los rumores de romance entre el analista y el humorista. Lo que sucede es que el año pasado, en 2021, había rumores de que Alina Moine estaba con Martín Bossi. Yo no sé si en ese momento se confirmó o no se confirmó, pero bueno, básicamente, más o menos a mediados del año pasado, fue que se decía que ellos estaban juntos. Y ahora hay rumores de que Morena está con Martín Bossi. Entonces, supuestamente, sería su mala relación por Martín Bossi. Yo no creo que sea así, porque ahora vamos a ver por qué. Pero, nada, creo que es una lástima y una real pena que ellas estén peleadas, siendo que son las únicas dos mujeres ahí en el panel. Entonces, bueno, me parece que estaría bueno que se lleven bien, pero bueno, se dio así las cosas. Dice, durante los últimos días apareció el rumor de que Morena y Martín Bossi estarían comenzando un romance. Si bien ninguno de los dos confirmó las versiones, Juan Echegoyen informó en intrusos sobre el posible noviazgo que estarían iniciando desde hace algunas semanas. Lo cierto es que el humorista ya tuvo otras parejas famosas, aunque siempre se destacó por no blanquear sus relaciones y desmentirlo ante los micrófonos. Esta es una pregunta que le suelen hacer mucho a Martín de por qué nunca confirma sus parejas. Y creo que tiene todo el sentido de que tal vez prefiere no hacerlo público, ¿no? Prefiere tener como una parte de su vida privada. Me parece que está bien. Pero bueno, sí siempre lo vinculan con chicas famosas, que yo creo que, bueno, es obvio porque él se mueve, ¿no? En ese ámbito. La última celebridad con la que fue relacionada en 2021 fue con Alina Moine, como yo les decía recién, otra periodista deportiva que justamente es compañera de Morena en ESPN. A pesar de que el artista explicó que son grandes amigos hace muchos años y que por eso mismo viajaron juntos a Miami, distintas fuentes aseguraban que eran pareja. Bueno, esto también él suele decir como que no es mi amiga, siempre como que es la misma excusa. Pero yo supongo que, o sea, puede ser real. Y ahora que me acuerdo, claro, eran porque habían salido unas fotos de ellos en Miami que ahora las vamos a ver. Los nuevos romances podrían explicar una particular y misteriosa interna entre las dos rubias que se destacan en la señal deportiva. Claro, lo que pasa es que también son como las únicas dos mujeres ahí en la señal. No sé si las únicas dos, pero casi, porque si uno ve estos programas de fútbol son todos hombres y estaban Alina y Morena y lamentablemente se llevan mal, que estaría bueno que hagan ahí la fuerza entre las dos, pero bueno, se ve que no. Pero no creo que venga por este lado, yo creo que debe haber alguna otra cosa. Hace algunos meses, un tenso momento se vivió al aire de ESPN durante el traspaso de dos programas. Morena participa de F90, un ciclo conducido por Sebastián Viñolo. Suerte que nos dice todo esto porque yo la verdad es que no tengo idea de esto. Mientras que Alina conduce una de las ediciones diarias de SportsCenter, por lo que compartieron algunos momentos en vivo. Ah, entonces ellas no comparten el mismo programa, pero sí hicieron el traspaso. Vieron que a veces cuando hacen traspaso de programa se hablan entre los dos programas y se le da lugar al nuevo programa que va a comenzar. Un intercambio de ideas entre ambas parecía ir por los carrines normales, pero Moine decidió ignorar la opinión de su colega, que fue bastante, o sea, fue respetuoso, pero de una manera bastante pasiva, ¿no? Porque en realidad no le dijo nada, pero fue como si Morena no hubiera hablado. O sea, ella no le prestó atención, no le contestó ni absolutamente nada. Y encima, Alina lo que hace es seguir hablando con el conductor, ¿no? La periodista deportiva no pudo simular su sorpresa, se ve en la cara, ahora lo vamos a ver, y las cámaras tomaron a otro de sus compañeros con cierta mueca de risa por el asombro. Claro, ahí de que se notó que se llevan muy mal. De todos modos, Bossi se encargó de desmentir las versiones que lo acercaban a la joven. Ahora vamos a ver esto, porque acá en esta nota mezclan todo, pero ahora vamos a ver esto con Morena Beltrán de que no es verdad según lo que dice Martín Bossi. Pero bueno, vamos a ver esto porque es muy fuerte. Abrir el estadio con un aforo menor al 30% ya es pérdida. Entonces coinciden en que el mínimo es un 30%. Piden un 50%, ¿por qué? Porque de esa forma la mayoría de los clubes estaría recaudando. Y por otro lado, porque la mayoría de los clubes podría cumplir con la mayoría de los abonados. Salvo los clubes grandes, el resto con un 50% del aforo podría cumplir con sus abonados. Eso es lo que estipula la Liga. Y es por eso a lo que van. El ideal y por lo que van a ir es por el 100%. Uno entiende, desde el gobierno, de la nada, a 100%, hoy es imposible. Porque todos quieren, y eso no es menor. No, creo que quizás el enojo del hincha o del público en general es que se haya dilatado la situación hasta este momento, ¿no? O sea, podía llegar a pasar algo así teniendo las elecciones tan cerca, digo, sacando la situación del fútbol, pero que se llegara ahora quizás es el enojo general. Porque corre riesgo de que se posponga, se postergue. Mirá, yo creo también que acaba de haber un parámetro no menor. La selección argentina juega en River, ya están los próximos, los dos partidos del local de Argentina, el primero el 10, el segundo el 14, Pollo, son en el Monumental. Como que ella sigue hablándole, ves que ella se ríe, se sorprende, porque ella sigue hablándole al Pollo. O sea, en ningún momento toma en cuenta lo que acaba de decir Morena. Y no los hay en el torneo. Y ahí él se ríe, ¿ven? Como sorprendido también por la situación. ¿De la liga? Sí. Y nada, y ella como que se enoja un poco. Sí, la verdad que bastante fea. No sé si hablaron de esto después, pero bueno, Aline Moine habló del rumor del romance con Martin Bocitra su encuentro en Miami. Tenemos una amistad, somos familia del alma. Y esto fue en realidad en junio de 2021, así que esto pasó hace varios meses. Pero bueno, la verdad es que supuestamente, o sea, como les digo, siempre se dice que él anda con alguien, bla, bla, bla. Y siempre lo termina desmintiendo, pero bueno, en este caso también ella lo desmintió. Dijo que son grandes amigos del medio, etc. Así que eso fue el año pasado. Y ahora este año, ven que acá ya en Rosario dice el romance del verano confirmaron que Martin Bocitra y Morena Beltrán están juntos. Un periodista dejó expuesto este amorío entre el actor y la conductora de ESPN. Entonces por eso es que esta chica Alina estaría como que la trató mal en vivo a Morena. De la manera más inesperada se confirma que Martin y Morena están saliendo y que su relación trascendió a un plano más amoroso. Así lo contó este jueves por la tarde el periodista de espectáculos Juan Echegoyen en Intrusos. Bueno, este chico Juan Echegoyen en general tiene información verídica y o sea, es de chequear la información y eso. Pero bueno, no sé, me parece muy rara la pareja. Y bueno, ya también Martin Bocitra salió a decir que no, pero como siempre dice que no, es como medio raro. Pero bueno, dice que me cuentan de encuentros demasiado frecuentes. Una persona allegada que los vio me dice que fue amor a primera vista. Juntos no aparecieron públicamente en ningún lado. De igual manera, Echegoyen agregó más data al anunciar. Ella terminó su relación en octubre y se conocieron en diciembre. Y hoy está todo el mundo hablando en Twitter sobre este tema porque es una pareja que, no sé, es como que medio rara la pareja. Yo no me lo hubiera imaginado. Tal vez estén, bueno, también, bueno, igual no tiene nada que ver. Tienen bastante diferencia de edad. O sea, ella tiene veintipico, imagino, y él debe tener cuarenta y pico. Que eso podría pasar, incluso pasa un montón y está perfecto. Pero no sé, es como que no los veo. Pero bueno, acá después de esto de que Juan Echegoyen salió a decir que andaban juntos, él salió en una nota que le estaban haciendo sobre su show en Mar del Plata, porque él está haciendo un show en Mar del Plata. Incluso decían que no le estaba yendo muy bien. Salió a desmentir todo esto. Así que vamos a ver. Y me han vinculado con amigas. Por ejemplo, que me vinculen con ella. Bueno, nos estamos viendo acá, ponele. Pero me vincularon con la joven y talentosa Morena Beltrán. A la cual, chico, lo juro por mi madre, no la vi nunca en mi vida. No la conozco. Encima es rarísimo porque este chico, Juan Echegoyen, dijo que se han visto varias veces. Y acá Martín dice, nunca la vi en mi vida. Escribilo. Morena, discúlpame, porque aparte, para mí es un honor. Pero esta chica tiene 23 años. Que la vinculen con Yatra, con Franco Massini. Yo ya soy un carromato viejo, pobre piba. ¿Y qué te contestó? Pero para, se reía, me dice Martín. Me explotó el Twitter. Es muy gracioso. Pero agradezco la confianza. Sé que no hay mucho contenido. Pero una cosa es inventar y una cosa es delirar. Aparte dicen, la vi en un evento. Nunca la crucé. No la frecuento. Me encantaría, para. Es una mujer hermosa, talentosa, que se abrió camino en un lugar como el fútbol. Muy machista. Sí, claro. Muy difícil. Así que mi admiración a esta persona. Y el periodismo de investigación. Realmente está en decadencia. Sí, la verdad que sí. La verdad, Martín. Si nosotros no somos amigos. Bueno, ahí le tiró igual a Juan Echegoyen, ¿no? Que está el periodismo en decadencia. Pero qué raro, ¿no? Qué raro que hayan salido estas cosas. Porque a veces que a mí siempre que salen estas cosas, como estos rumores, digo, algo tiene que haber. Tal vez una vez salieron a tomar algo, hubo mensajes o algo ahí. Pero bueno, yo lo noté acá. Díganme ustedes si quieren en comentarios. Pero lo noté bastante como franco de decir, no la conozco, nunca la vi en mi vida. Así que bueno, si quieren me dejar en comentarios qué les pareció todo esto. Me puse el pelo para atrás porque hoy mi flequillo no tenía sentido, mi flequillo directamente. Así que bueno, ojalá que les gusten mucho mis videos. Si quieren ver videos así como este, pero más cortos, yo subo todo más recortado a TikTok y a Instagram. O sea, todas estas noticias que ven acá en mi canal, pero de una manera mucho más resumida. Así que si les interesa, me pueden ir a seguir a Instagram, donde también pueden ver mi vida cotidiana, que no es muy divertida, pero bueno. Algo ahí para que no se pierdan nada de mi vida. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Recuerden también de dejarme un me gusta, un comentario y vean los descuentos que hay en mi descripción. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye.